Ritmo de cumbia, vamos a cambiar un poquito el ritmo para que baile una cumbia sabrosa Ahora si, te llaman el suelo al amanecer, dice La luna está serena, y se nos da la compañía La luna está serena, y se nos da la compañía Que grite el sangre del negro, cuando azul negra lo engaña Que grite el sangre del negro, cuando azul negra lo engaña Pero ponte tu pata ronda que ya está ahora del amanecer Que quiero tener así, así tan bella, como una estrella mami Como un lucero también, como una estrella, como un lucero al amanecer La luna está serena, y se nos da la compañía La luna está serena, y se nos da la compañía Que grite el sangre del negro, cuando azul negra lo engaña Que grite el sangre del negro, cuando azul negra lo engaña ¡Ay, mamita rica, yo te quisiera tener! ¡Ay, mamita rica, conmigo quiero comer! Y tu moquita, chivita, mamita, yo me quisiera comer Ay, mamita rica, contigo quiero tu ver La puta, tu bata loca, que tanta hora del amanecer Te quiero tener así, así tan bella Como una estrella, Mari, como un océano también Como una estrella, como un lucero al amanecer Como un lucero al amanecer Como un lucero al amanecer Ay, mamita rica, yo me quisiera tener Ay, mamita rica, mira, 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 contigo quiero mujer Tu moquita, chiquita, bonita, yo me quisiera comer Ay, mamita rica, contigo quiero tu ver Pero ponte tu bata loca, que llega ahora del amanecer Te quiero tener así, así tan bella Como una estrella, Mari, como un lucero también Como una estrella, como un lucero al amanecer Uepa, cumbia sabrosa, muchas gracias 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 Gracias